Enrique Durán, porque el café ya está servido. Enrique, muy buenos días. Teodoro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a los que nos siguen por Irradia Noticias y gracias a Jenny por este enlace. Fíjate que estaba yo escuchando esta nota de nuestro buen amigo y colega René, Teodoro, y es que hoy termina, hoy se cierran dos ciclos, o es uno solo, pero bueno, nosotros lo dividimos en dos, porque hoy se cierra el ciclo legislativo tanto en lo federal como en lo estatal. Y se renuevan las esperanzas, Teodoro, ahorita en la nota René, algunos grupos le piden ya a uno de los nuevos diputados que ya se están acomodando en el Congreso, pero que realmente toman protesta como tales mañana, y mañana inicia su periodo legislativo de tres años. Y te decía yo, se renueva la fe, la esperanza de los ciudadanos en que las cosas pueden cambiar, Teodoro, aunque a veces nos desanimamos porque no sabemos cómo pueden cambiar cuando los partidos políticos siguen avasallando las posiciones, que siguen peleando unos con otros. De hecho, hay pleitos entre mismos integrantes de un mismo partido, y qué decir el espectáculo que vimos ayer en la Ciudad de México, cuando algunos alcaldes electos, bueno, pues son rechazados para entrar en el Congreso local de la Ciudad de México. Hay gritos, sombrerazos, empujones, en fin, y sale incluso una de las próximas alcaldesas, Lía Limón, pues lesionada de la nariz, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Un golpe más, un golpe menos, pero insisto, empieza mañana un nuevo ciclo en donde la esperanza vuelve a resurgir, pero también, como ya decía ya hace un momento, no sé hasta dónde los ciudadanos de a pie, los que nos dedicamos al periodismo, los que se dedican a la ingeniería, los que se dedican incluso hasta los estudiantes, ¿por qué no gente de la tercera edad que espera aún más de los gobernantes? Y parte fundamental de nuestra vida político-social, pues son las cámaras de diputados, tanto la federal como la estatal, porque, pues son nuestros representantes, Teodoro, así lo dice la Constitución, que los diputados son representantes de nosotros, pero desafortunadamente los diputados, tanto federales como locales, por lo general, toman partido por los funcionarios en turno. El grito de un diputado en San Lázaro, al menos de una gran mayoría, es un honor estar con Obrador. A nivel local, pues muchos diputados locales, es un honor estar con el gobernador, llámese como se llame, pero se los olvida justamente que hay votaciones cada tres y cada seis años, y el pueblo siempre vota por tales o cuáles por zonas o tales por cuáles partidos, pero para que defiendan a los ciudadanos, no para que se alíen con un gobernante, no para que se alíen con otros miembros militantes de sus partidos, y vean nada más por esos partidos y por los grupos que se van formando. Mañana empiezan las cámaras, Teodoro, y empieza también la carrera para el 24, y hay muchos actores que se empiezan a mover, y hay muchos actores que empiezan a dar declaraciones, y hay muchos actores que empiezan a publicitarse en varios medios, ya empezamos a ver espectaculares, ya empezamos a ver ruedas de prensa, ya empezamos a ver muchas cosas, así que bueno, insisto, con esa esperanza que tenemos los ciudadanos de que esto mejore, y que los diputados, tanto locales como federales, verdaderamente se pongan a trabajar en beneficio a nosotros, pero bueno, la carrera política hacia el 24, definitivamente tenemos que estar conscientes, ya empezó, pero insisto, la esperanza es el último que muere, Teodoro. Y bueno, pues ya estamos a martes, avanza la semana, un abrazo para todos, y nos escuchamos el día de mañana.